Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado esto del amor Me pregunto a sí mismo cuál habría sido el detalle Seguro Cupido me interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño se fue a buscarlo O se estaba caminando en el mismo sentido Cuando de la dirección delante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlo Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amante y ser compás Dos extrañas melodías que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ya le contestó lo siento, estuve ocupada Para hacerte sincero ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyadas en el hombro del sol Y el hombro del escompuerto brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amante y ser compás Dos extrañas melodías que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailar Y bailar Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y la gente que nos mira Y la gente que nos mira Están creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Y bailar De cumplir de mi amante Al compás De estas chas Tienen melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad A ver como quedó Que más da Llamalo como quiera Únete Y otra vez Llamalo como quiera Májame Doads Los frías